Para el próximo lunes estamos, como todos los lunes, habitués del remate de concinaciones. Acá en el Salón de la Sociedad Rural, en el Salón Índigo, arrancamos muy temprano, tipo 7 y media, 8, con los desayunos. Es decir, para esperar a la gente, a los clientes de concinaciones, les brindamos un servicio, lo que es desayuno y almuerzo. La vedette de todos los lunes son las pastas. Es decir, te das cuenta que sábado y domingo, los clientes de concinaciones vienen de un buen asado, de una reunión familiar, entonces apuntan a una buena pasta. Una pasta casi de queso argentino, de caprese, de jamón y queso, unas buenas lasañas, ravioles. Y bueno, es infaltable también un buen vacío, una buena tapita de cuadril, un cuadril gordo, como le dicen acá, es muy bueno. Ya estamos todos preparados, ya lo tenemos organizado, ya está hablado con la gente de concinaciones, para esperar a los clientes y amigos de lo que es la empresa de concinaciones, que va a ser un remate especial y va a ser también una fiesta del ternero. Es decir, yo creo que va a ser un muy buen evento, es decir, tanto como comercial para la gente de concinaciones, que para nosotros, lo que dedicamos a la parte gastronómica, ¿no? Es decir, lo vamos a tratar de lucir como es todos los lunes y más con la gente de concinaciones que tenemos en el remate especial. Nosotros apuntamos en ese evento lo que es fiambre, un buen jamón crudo, un buen salame, una buena bondiola, un buen queso tradicional. Es decir, apuntamos eso, que es que la gente de afuera viene a ver eso, es decir, a ver la parte de concinación y a degustar un buen fiambre. Gracias. 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 Gracias.